de la carta del menú de este Gerardo, bienvenido a Salió el Sol. Encantado, encantado de estar aquí, de verdad, un honor. ¿Cómo nace todo el diseño de la carta del menú de este restaurante inquebrantable? Inquebrantable nace como un sueño del fundador, que es Juan Alejandro Noguera, en una visita que hace Ciudad de México, recorre muchos restaurantes, recorre cocina callejera, fine dining, y llega al restaurante Nikos, que es el mío, en Ciudad de México, y le gusta el concepto, que es la cocina de familia. Entonces, es la cocina familiar, traída al centro de Bogotá, con lo mejor que tiene Colombia, que es su gente, y sus ingredientes. Chef, a mí me dijeron que aquí iba a comer la verdadera comida auténtica mexicana. ¿Qué es lo que hacen en inquebrantable diferente? Bueno, tratamos de ser muy respetuosos con las tradiciones. Para empezar, la base de la alimentación del mexicano es la tortilla. Y aquí la hacemos, miren aquí está mi línea, haciendo tortillas todos los días, una por una a la minuta. Mesa por mesa va la tortilla recién hecha. Esto es lo que queremos hacer como gran orgullo de nuestra cultura gastronómica. Los ingredientes son de primera. Tratamos de sacar el mejor partido a los ingredientes de Colombia que son bestiales, que no son los necesariamente importados de México, como los chiles secos, que esos si vienen de allá. Este, tratamos de ser lo mejor de Colombia. Cuéntanos, ¿desde dónde empezó este gusto por la cocina? Vengo de una familia restaurantera. Mi padre y mi mamá fundaron el restaurante Nikos en la Ciudad de México, en Clavería. Tiene 66 años ya, pero nacieron de dos familias con un gusto por la buena mesa, por la comida, por hacer las cosas con todo el cariño, con todo el amor a la mesa, a la mesa mexicana. Entonces, a partir de ahí, ponen el restaurante y yo nací y crecí en este ambiente. Justo hoy, vinimos a una fecha súper especial, porque estamos celebrando el Día de los Muertos. Yo sí quiero que me cuentes qué platos, qué menú tienes preparado para el día de hoy para todos tus comensales. Para hoy presentamos un menú que es la interpretación, ya no de Nikos, ya no de Gerardo, es la interpretación de Inquebrantable de la fiesta del Día de los Muertos. Recibimos un cóctel a base mezcal con jugo de mandarina. El Día de los Muertos es una celebración familiar, una bienvenida, un primer tiempo, un fuerte y un poco. Algo muy tradicional de casa. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Salir Sol. Elisa, muchas gracias, muchos saludos a toda la gente de Salir Sol, a mi querida Beatriz. Bueno, gracias por este espacio y bienvenidos a Inquebrantable. Cuéntanos de dónde nace esta idea de Inquebrantable. Inquebrantable nace de un sueño de niñez, en mi casa de mis abuelos maternos que está a espaldas aquí en la Candelaria, una casa donde todo giraba en torno a la gastronomía, cocinada a leña, y adicionalmente porque considero que una de las grandes influencias que tenemos es México, y había una deuda con la cocina mexicana. Acá hay lugares interesantes de Tex-Mex, pero no había un restaurante que realmente representara la cocina tradicional mexicana, y de ahí nace Inquebrantable. Bajo la supervisión gastronómica de mi chef, Gerardo Vázquez Lugo, chef 50 Vez, durante 18 años consecutivos, cuyo restaurante en Ciudad de México tiene 66 años de antigüedad. Entonces, aquí se representa la verdadera gastronomía mexicana, que por cierto, se acompaña con tortillas, 100% de maíz, platos de diferentes regiones de México, y como puedes ver, bajo un espacio de 205 años de antigüedad, patrimonio histórico de la ciudad, y con una cocina abierta de verdad, donde la gente puede interactuar con los chefs, y vivir una experiencia de comer bien. E Inquebrantable tiene un propósito social, que espero que lo pueda ir cristalizando a partir del primer trimestre del próximo año, es que una parte importante de las utilidades del restaurante van a ser destinadas a la creación de comedor comunitario por cada restaurante que vamos a ir abriendo. Bueno, Juan Alejandro, ¿por qué todos los bogotanos no se pueden perder y no pueden dejar de venir aquí a Inquebrantable? Porque si quieren ahorrarse un tiquete a México para comer verdadera cocina mexicana en el restaurante Nikos, de mi chef Gerardo Vázquez Lugo, pueden encontrar esa comida acá. Esto es México en Bogotá. Así que ya saben, un imperdible aquí en el Centro Histórico de Bogotá, Inquebrantable.